Esta es la estación 31-10-R, que es la estación sin prisma de Soquía. Lo primero después de colocarle la batería, se procede a prenderla. Primero se ha nivelado el trípode. Después se gira el horizontal, para que trabaje el horizontal, y se gira el vertical, para que trabaje el vertical. Si usted no hace eso, parece que la estación estuviera dañada. O sea, después de eso, la pone entre los dos tornillos, y nivela la burbuja. Después lo pone a 90 grados, y nivela solamente un tornillo de al lado. También se puede, poniendo el verde y el punto, y entonces se puede comenzar a nivelar. Entonces, no puede, podemos llegar al centro. Déjenme nivelar mejor. Ok. Llegamos aquí. Entonces, se dan cuenta, que queda nivelada. Vamos a acercar. Y ven la burbuja digital. Entonces, aquí podemos apreciar la nivelación, pero ya digitalmente. Ahora nos salimos. Y estamos en el modo de medida. Siempre va a estar en el modo de medida cuando prenda. Pero él tiene cuatro diferentes menús. El modo de medida, que es este, tiene tres líneas de comandos. Esta es la página 1. Seguimos a la página 2. Y a la página 3. Volvemos a la página 1. Pero vamos a ir. Escape. Nos da el menú anterior. O sea, tenemos el menú de medida. El menú de memoria. Y el menú de configuración. El menú de configuración. Configuramos el instrumento. Cómo queremos leer. Y lo que queremos leer. Se baja con esto. Y se cambia con los laterales. Entonces, de esa manera, ustedes ponen el instrumento como gusten. Ya sea con una resolución de lectura de 1. Coordenadas NOR, EST, Z. Que mida en slope distancia. Pero todo eso lo pueden cambiar. Por ejemplo, si quiere que lea este NOR, T, Z. Lo cambian. Entonces, simplemente, aquí van cambiando. Y después que ustedes lo hacen una sola vez. Ya no necesitan volver a hacerlo. En memoria. Donde cogemos el trabajo. Seleccionamos. Borramos. O lo enviamos a la computadora. Para seleccionarlo segundo. Se pone el trabajo. Y se le pone cualquier nombre. Con estas letras. Cuando se pone edit. Entonces, ABC. Podemos ponerle. J. M. P. Por ejemplo. Ponemos enter. Ya tenemos un trabajo. J. M. P. Entonces. Nos salimos de allí. Ya estamos en ese trabajo. Así. Aquí es cuando queramos borrar. Borrarlos. Y. Y aquí. Cuando queramos enviarlo. Perdón. En ese DR. O simplemente. Printearlo. En ese DR. Ponemos. Que lo envíe. Como ese. Ese trabajo. Ya tenía cuatro puntos. Por ejemplo. Que yo hice anteriormente. Le ponemos. OK. Y él comienza a enviar los cuatro puntos. Además que. Pone unos datos extras. De información. De todas maneras. Ya vamos. Vamos. A. Comenzar. Por ejemplo. Un trabajo cualquiera. Que es el. Trabajo número 2. Vamos a ponerle 2. Selecionamos el trabajo. Número 2. Ponemos. Enter. Nos salimos de allí. Nos salimos de allí. Y vamos al método de medidas. En medidas. Seteamos las medidas. Pero vamos primero. A poner la base. O sea. Las coordenadas del instrumento. Ya sean de un punto conocido. Que pudimos. Pudimos meterlo con la computadora. Y él nos lee. Y un punto de referencia. También conocido. Metido en la computadora. Y él lee la referencia. Y nos da el asimut. Pero vamos a comenzar ahora. Completamente nuevo. Y vamos a. Buscar. Funciones. Vamos a meter las coordenadas. Vamos a poner las coordenadas de la estación. Las coordenadas de la estación aquí. Esta era una estación vieja. Si yo quiero coger la misma. Pero le voy a cambiar por 500. O por 5000. Bajo. Y le pongo 5000 más. Ahora aquí bajo. Y le pongo 100 de altura. Por ejemplo. Bajo. Y le pongo al instrumento 150. Bajo. Y le pongo. A el prisma. Una altura de 140. Y le pongo. Record. Y ya tenemos un record. Como un punto número 3. Pero no. Yo no quiero que sea. Un punto número 3. Vamos a cambiarlo por punto número 1. Entonces le pongo ok. Ok. Entonces vamos a rechequear la estación 1. Esta es la estación 1 de otro trabajo. Chequeamos los datos de la estación. Nada más por estar seguro. Que estamos en. En el punto que nosotros metimos. Ahí estamos en el punto que nosotros metimos. Le damos ok. Salimos de allí. Y ahora vamos a buscar la referencia. Vamos. Al menú número 2. Y al menú número 3. Por ejemplo. 2. 3. Coordinada. 0. Si yo quiero poner. En 0 el instrumento. Simplemente. 1. 2. 2 veces. Me pone en 0 el instrumento. Ya tendríamos. Una dirección. De un punto. O una dirección. Pero como yo quiero. Es un ángulo. Que yo conozco. Y que. Quiero referirme a él. Busco donde dice ángulo. Ángulo horizontal. Ese ángulo horizontal. Lo voy a meter como 135 grados. 30 minutos. 20 segundos. Un ejemplo. Ok. Ahora. Si yo sé. Un punto. Le pongo el prima. Y pongo backside. Y entonces. Me da ese. Cuando le ponga backside. Me traduce. Y me da. El ángulo que yo. Que yo quiero. Pero ahora nada más sabemos el ángulo. Le pongo enter. Y se dan cuenta. Que en el horizontal. Ya está. 135. 30. 20. Un poquito desnivelado. Entonces ya teniendo un ángulo. Y teniendo. Una dirección. Y una estación aquí. Y ahí estoy en un sistema. Entonces le digo que mida. Después le pongo. Que. Ponga en memoria. Las coordenadas. Por ejemplo. Entonces estas coordenadas. Son las del punto de referencia. Que tengo allí. Entonces tengo las coordenadas. Vamos a. A aceptarla. Está diciendo que es el punto 11. Auto observación. Record. Si nosotros vamos. En este menú. Nosotros ponemos observación y record. Observación y record. Vamos cambiando el prisma. Y vamos recogiendo todos los puntos. Ponemos observación. Record. Punto 11. Le voy a poner que sea el punto 2. Enter. Le vamos a poner. Otra. Otra descripción. Cualquier cosa. Le ponemos enter. Enter. Le ponemos ok. Ya tenemos el punto. Ahora vamos para el punto 3. En el punto 3. Hacemos igual. Ponemos observación. Cuando terminemos la observación. Le ponemos. Ya tenemos el punto 3. Porque es de secuencia. Consecuencia. Vamos. Vamos a poner record. Y le podemos cambiar. El. El código. Le ponemos cualquier otro código. Ponemos ok. Y ya tenemos el punto 3. Vamos por el punto 4. Así de simple es. Ok. No hay sino que pararse en un punto. Tener una referencia. Y ya estamos en un sistema. Después de aquí se pasa para otro punto. Vuelve y coge una referencia a un punto conocido. O a un ángulo que ya sepa que queda entre punto y punto. Un azimut. O un bearing. Lo convierte en azimut. Entonces le ponen el ángulo que conoce. Y vuelve. Y hace lo mismo que están haciendo aquí. Ok. Vamos ahora. A conocer un poquito. El menú. De los comandos. Con este se mide. Ok. Con este. Se ve. La distancia inclinada. La distancia horizontal. La distancia vertical. Yo siempre lo uso en distancia inclinada. Porque ya tengo el horizontal aquí. El vertical. Entonces este es el ángulo. Que usted pone en el momento que comienza. Este es el IDM. Si está usando hoja reflectiva. O simplemente lo cambia aquí. Si está usando prisma. Si está usando prisma. Le pone. La corrección del prisma. Si quiere hacerlo rápido. Y una sola vez. O simplemente fino. Y una sola vez. Si quiere más precisión. Y así por el estilo. Va cambiando. Vamos a ponerlo rápido. Y una sola vez. Entonces vamos aquí el ppm. Y ponemos la temperatura. Y ponemos la presión. Por ejemplo. La temperatura en centígrado. De 21 grados. La presión en 1013. Entonces yo le pongo así. Al poner eso. Me da un ppm de 6. O yo puedo simplemente poner el ppm en 8. Porque sé que es 8. Y no tengo que poner en temperatura y presión. Eso es para que no cambie la medida. Del IDM. O sea. Del electronic meter. Del metro electrónico. Que con la presión. Y con la temperatura diferente. Cambia un poquito. Eso es como cuando usa. Un metro de tela. O un metro. De hierro. De acero. Que cuando hay mucha temperatura. Se expande. O si está muy frío. Se encoge. Entonces siempre van cambiando. Pero entonces para que eso sea constante. En un aparato electrónico. Tiene que cambiar siempre la temperatura. Que es en el momento. Y la presión que es en el momento. Entonces vamos a la segunda hoja. Si yo lo quiero poner en cero. Ya les digo. Ustedes tocan dos veces esto. Si quiero meter la coordenada. Si quiero hacer un levantamiento. O poner un punto para comenzar un edificio. Esto es para ponerlo en memoria. O sea para recordar el punto. O sea para memorizarlo. El otro. Bajamos. Tenemos la línea perdida. La resección. Que viene siendo la trissección inversa. Para poner el instrumento en cualquier parte. Y con tres puntos conocidos. Uno contiene su coordenada. Aquí un menú de todo. De todos los programas que usa. Que usa. El instrumento. Esta es la altura del prisma. Y la altura del instrumento. Usted puede ponerla en cualquier momento. Con este comando. Entonces ya estamos en la página 3. Volvemos a la página 1. Cuando ustedes terminan el trabajo. Cuando terminan el trabajo. Se van a escape. Se van a memoria. Y se van. A trabajo. En trabajo ponen. Comunicaciones output. O sea salida. Cuando se vayan a salida. Ya escogieron el trabajo primero. Después lo ponen. Salida SDR. Y escogen el trabajo número 2. Que tiene seis puntos. Y entonces ponemos. Y salimos. Y ya comienza en la computadora. A mostrarlo. O sea. Con el ProLink. Un programa que siempre viene con las estaciones. Usted puede bajar esto. Y después. Transformarlo. En cualquier formato. Que usted pueda. Introducirlo a un AutoCAD. O a un programa. En el cual usted dibuje. Entonces. De esta manera. Aquí ya queda muy sencilla. La. La. Presentación de la. Del instrumento. Y cuando se apaga. Se apaga. Hundiendo. El ON. Y la luz. Y se apaga el instrumento. Siempre carga el instrumento. Por el mango. Nunca lo lleve. Con el trípode. Porque se desnivela. Entonces. Esa es la lesión de ahora. Ahora vamos. Después de esta lesión. Se pueden ir a una lesión. Que se llama. ProLink. Para continuar. La bajada de los datos. Y transformaciones. Si se requieren. Ok. Muchas gracias. Y ya tenemos la dirección. Ok. Vamos a ver. Vamos a ver.